Música Ay, mi bella ciudad San Pancho Gracias Leslie, mira mi camisa Leslie Lo que dice Miren, esto dice mi camisa Este es San Pancho, vamos allá al otro lado Donde están los edificios Y ando con el baby Ya por fin llegamos Vamos a ver que hacemos Va mi gordo Pues les decía Les recuento, les tomo el reencuentro de este lugar Vine cuando Ay, como puedo empezar, que les digo Le venía contando a mi hijo La leyenda Cuando yo vine a este país Tenía tres días De haber venido Y mi mamá lo trajo Me acuerdo que Estaba que ni se miraba nada Porque aquí Para en diciembre Ya estamos en invierno Entonces Entonces Miren Me vean, vean, vean Me voy a voltear Me voy a voltear Y se vean Entonces les voy a enseñar Cuando yo vine Tenía tres días De haber llegado acá Y aquí viene Y se mira Pero venimos de noche Y no miramos nada Nada, 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 nada Pero Aquí viene Lo mejor de todo El carro se quedó ya Cuando yo Nosotros venimos Mi mamá Le habían ofrecido Un trabajo De Baby City Una muchacha Que se llama Este Ay, no me acuerdo ahorita El nombre de ella Pero ella tenía Dos niñas Entonces Mi mamá se comprometió Porque mi hermana mayor Se vino conmigo Y entonces Este Mi mamá Lo que quería Era después Que mi hermana Trabajara Y ahí Acá se tenía A ver Yo tenía Dieciséis Ella tenía Diecisiete años Cuando nosotros Llegamos Entonces Este Mi mamá Dijo Si Mi hija Te puede cuidar Los niños Y eso Las niñas Eran un par de niños La cosa Es de que Le dicen a mi hermana Y ella dice Sí Vean Miren esas casas Que están ahí abajo Esas Entonces Detrás de esas casas Si no me equivoco O O es para acá atrás Creo No No puedo enfocarse Hay mucho monte Pero en esa Donde está ese carro blanco Ahí Miren Ahí Ahí llegó el otro Entonces Entonces Donde está ese carro blanco Así era la casa Donde yo cuidaba Esas niñas Terminé cuidándolas Yo A esas dos niñas Yo tenía Este Tenía yo Como Bueno Me vine embarazada Para comenzar Me vine embarazada Me vine embarazada De Nicaragua No sé qué siento Mi viejo ¿Y tú para qué? Tres dos carros Oh Me vine embarazada De Nicaragua Y entonces Tenía como Seis meses Algo así Y este Terminé cuidando A esas niñas Me acuerdo Nunca se me olvida Ni se me olvidará Entonces Como mi hermana La mayor No quiso Agarrar el trabajo Y a mi mamá Ya le habían dado Parte del dinero Digamos del salario A la muchacha Ya le había pagado Entonces Tenían que terminar De cuidarle A las niñas Pero Este es lo mejor Mi hermana La mayor Le daba Rollante Lloradera Que ella se quería ir Que ella se quería regresar Que ella no quería Estar ahí Porque El cuidar Esas niñas Ahí Era como Tenías que quedarte A dormir Creo que De lunes A viernes En mi hermana Me acuerdo Que le agarró La lloradera Y la muchacha Es nerviosa Le llamó A mi mamá Diciéndole Tu hija Está aquí llorando No sé qué hacer Y mi esposo Como es americano Ella era de Perú Y le dice Mi esposo Dice que no No se siente bien Que mejor Pues si ella no se quiere quedar Porque ella no se entró En pánico Mi mamá Ya no hallaba Qué hacer Porque ustedes saben Que cuando uno Se viene así De Digamos De inmigrante Gasta uno Mucho dinero Y mi mamá Debía mucho Entonces No hallaba Mi mamá Qué hacer Y mi mamá Estaba deshabilitada En ese entonces Y vine Y yo le dije A mi mamá Pues voy yo Pero a mí no me quería Porque yo estaba Deshabilitada De Katy Sí Excuse me Would you help me take a picture De que a foto Yeah Le quería tomar foto Ah sorry Yeah Tomale foto Y ahí va a tener Eso tengo esto Ok Ya Papá Puse yo Habló mi mamá Con la muchacha Y le dijo Que me aceptara Que por lo menos Para pagarle Lo que le había dado De dinero Y resulta Pues que terminé Yo Ahí Pero Ya no era Solo el cuidado De baby series Sino que Como que también La muchacha Abuso un poquito Digamos De mi persona Porque me ponía A limpiar Me ponía No limpiar Las cosas De los niños Sino que La casa Y este Entonces Este Luego me resulté Que me quemé Porque ella me puso También a cocinar Cosas que no iban En el postrato Y Desengrasándole Su oven De su casa Ella Este Yo me quemé Porque estaba caliente Entonces Ya después Pues ya Terminé yo Con El compromiso Que mi mamá Se había metido Y Y yo Entonces Ya después Me fui Porque pues Ellos no querían Que yo le estuviera Trabajando Porque estaba Embarazada Y Ellos tenían Una bebé Pues la bebé Tenía como Dos añitos Y hay que Cambiarla Que anda A veces Chinearla Y eso No querían Y entonces Así fue La historia De aquí De Swimpy Que me trae Recuerdos Luego la muchacha Tenía su hija Que se llamaba Katherine Y No Miento Se llamaba Stephanie Su hija Ya 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 Y Y entonces A mí me gustó Ese nombre Y por eso A mi hija La mayor Se llama Katherine Stephanie Porque Katherine Es por una Actriz Que me gustaba Creo que Se llamaba Katherine Lo Algo así Era su apellido Y esa La otra Stephanie Me gustó También Entonces Así se llama Mi hija Pero Ese fue Uno de los Primeros Trabajos De Baby City Cuando yo Llegué a este país Una niña De 17 Año No 16 Porque viene De 16 años Niña Con otra niña Adentro Pero pues No me arrepiento De las cosas Que Han pasado Porque Este Pues ya tengo Mis hijos Yo estuve Ya Muy chiquita Pero pues Ya están grandes Pero así Enamorada De mi San Francisco El país Que me cogió Y ahora Pues me hace Extrañar Mi tierra Pero También Este país Me ha dado Cosas buenas Como son Mis hijos La estabilidad Que ahora Gozo Y No sé Todas las bendiciones Que creo Que cuando uno Se esfuerza Las logra Y En una de las fotos Que me salió En Facebook Me acuerdo Que me salió Donde Yo puse Ni me acordaba Donde yo puse Puedes llegar Tan lejos Como tú Te lo Puedas imaginar Pero también Tan bajo Como tú quieras Y decidas Llegar Ay mira Esas A donde andan Vio Bella Ni quiera Dios Yo no me Arriesgaría Bajar Mira Hijo Donde andan Ellas Y este Y me gustó Eso Pero aquí Estamos Reniviendo Un poquito Todo Andan Mucha gente Ahorita Todos Los turistas Que vienen Y esta Y esta es Mi historia Miren que Ahorita Viene Del bus En el bus Y todos Los turistas Ahí Ok Y Vos sabes Más aquí En San Francisco Que el niño Ahí está Mi gordo Ahí está Mi flaco Ahí está Mi gordo A ver hijo Ahí Enseñá Ahí Con tu padre Epa Epa Enseñá 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 Gracias por ver el video. Vamos a montarnos en el ferry. El pozo y mi. Tienen los Blue Angel. Está poco allá. ¿Va el otro? Ellos hacen maropas así en el aire. Una muñequita. ¡Lala! ¡Gracias! 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 ¡Qué Hitfive! ¡Gracias! ¡Gracias! Música El primer trabajo de mi esposo Este, así dice, un huevito de verde Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. Hoy me voy a bajar. Ver de nuevas fuerzas. Para nuevas energías. Nuevas metas. Muchas, muchas tendiciones. Ver todo esto. Qué lindo, bello. Me encanta. Muy bien. Ja, ja, ja. Sí. Una parte de allá. Sí. 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 a la plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Bueno, como la señorita tenía un deseo de agarrar un pastel y comérselo Pastel Como una niña, pues van a hacer el reto tanto de ella como la hija O sea, mi hija y ella están dispuestas ahorita a comerse Los vamos a comer Se van a comer ese pastel Una libra Ella puede estar cumpliendo baño hoy Bien Y se le antojó ese deseo de niña, si es que pues Aquí vamos Una Dos Y tres No hay nadie en línea Esta es la Annie Annie is watching right now Ah Hola Annie La prima Annie Vamos a ver entonces Me tengo que subir el pelo Bueno Bueno Esto no es de decepción porque estoy cumpliendo baño Esto es porque cuando los niños les celebran su cumpleaños Acuérdense, acuérdense que los niños como son Entonces Una Dos Y tres Mmm Mmm Yo quería hacer esto Atorúguenselo Coman por las narices si es posible Que linda Me dijeron que comiera mucho pastel Si, hartate No me boten nada en el piso por favor Muevan para acá eso Todo lo que se coma Que bárbaro Que bárbaro Ahí la están viendo Una nuecita Que bárbaro Kevin, ven y ven Un plato descartable a la Kelly ahí A ese lado No era mi pastel favorito pero Ya viste Ya no me dio tiempo de comer Viste que hermoso Que bonito Yo no sé Pero yo estoy comiendo Yo pinto Ruthy Mira la grosería que está cometiendo mi mujer No se vale la dieta No hay dieta Eso ya no Eso ya no Al otro año me pongo a dieta Margarita de Los Ángeles Pacheco Un saludo a la Ruth A la Ruth y Hueso Con Hueso Lola Vegas Margarita de Los Ángeles Pacheco Hola Se le está cumpliendo Mira Mi regalo de cumpleaños Happy birthday to me Amor y tu regalo ¿Ahí está? El más ese y el otro Oh Ahí voy a hacer el video Para que vean lo que recibi Que barro Está bueno Hártense que mañana es viernes Que barro Claro Esto Hoy se termina Hoy se termina Y de verdad negra Tenías el deseo De comerte un pastel así Con las manos Con las manos Hay que olvidar la diplomacia Por un ratito No soy guero Soy Una persona Normal Vengo Humilde 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 Hasta mi papá y mi mamá No me compraron nunca Para hacer Prima Evelyn Esas son las pavones Mirá Esas son las pavones Cuando andamos con hambre Esto es lo que pasa Miren Que barro Tanto la madre Como la hija Estaba esperando A la Katherine Que viniera Pero Estábamos esperando A mi hija mayor Pero Nunca vino Y esto se iba a deshacer Porque es de tres leches Imagínense Tres leches Miren Como por eso Está así Que barro Que barro Ey Limpa a vos Se le cumplió el sueño A tu hermana No Solo vos Estás comiendo Páster Yo también Pero ella dice Que lo está haciendo Como niña Dice Miren 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 Gracias por ver el video.